Hola a todos sean bienvenidos, bueno fuertes críticas hacia Olga Moreno por trabajar en Telecinco y es que como todos sabemos recientemente se ha anunciado que Olga Moreno este viernes trabajaría con Telecinco como colaboradora y es que según la web de Telecinco dice lo siguiente Olga Moreno vuelve a Telecinco, la ganadora de supervivientes se sentará en el plató de Déjate Querer para hablar de su separación de Antonio David Flores el pasado verano lo que piensa de la relación de su ex con Marta Riesco sobre lo que realmente piensa de Rocío Carrasco y también de Rocío Flores es que después de haber tomado esta decisión de Olga volver a trabajar con Telecinco mucha gente la ha criticado porque después de todos los problemas que ha tenido no solo ella sino también Antonio David con Telecinco y la fábrica de la tele pues a mucha gente se le hace raro que ella quiera volver a trabajar con Telecinco desde mi punto de vista es totalmente entendible porque pues ella tiene su tienda de ropa y además cobrar de exclusivas a mí personalmente no me parece nada de malo y además ir a Telecinco entiendo que tenga ciertos problemas pero no es con todo Telecinco sino es precisamente con la fábrica de la tele y Sálvame e incluso de Jorge Javier Vázquez porque se le ha preguntado si quiere ir a Supervivientes como colaboradora y ella se ha negado porque deja claro que no quiere compartir plato con Jorge Javier Vázquez y es una decisión bastante respetable y entiendo que muchas personas no entiendan como el trasfondo de esto y es que sí, Telecinco es la cadena pero detrás de la cadena vienen muchas productoras y no solo es Telecinco, Telecinco es más bien como una plataforma donde las productoras emiten sus programas es Telecinco quien produce como tal Ana Rosa, ni Supervivientes, ni Sálvame si no son las productoras y esto no significa que Olga Moreno, entonces al trabajar con Telecinco se olvidó todo lo que ha sucedido con Sálvame y con Jorge Javier y ya está de acuerdo no, porque dentro de Telecinco hay varias empresas y por ejemplo la fábrica de la tele es Sálvame, el Deluxe, Socialite y todo lo relacionado con Rocío Carrasco ya sea el documental o Monte Alto otro lado también está la productora donde ya ha trabajado Rocío Flores y Marta Riesco que es Unicorn, que produce ya son las 8, ya es mediodía y Ana Rosa, el programa de Ana Rosa este movimiento no me parece nada mal porque nunca está mal tener una fuente de ingresos de más y además es lógico que ella no se va a sentar con Jorge Javier ni va a estar en Sálvame que es un programa que hace parte de la fábrica de la tele además sería la misma productora que produce Supervivientes y este nuevo programa de Déjate Querer donde pues de momento han tratado muy bien a Rocío Flores porque ha estado como colaborador en Supervivientes y que es por esto que no entiendo el enojo porque si va a trabajar con Telecinco pero no va a trabajar con la fábrica de la tele que es con quien principalmente tiene como conflicto así que dicho esto me gustaría saber su opinión en los comentarios de qué opinan si están de acuerdo con que Olga trabaje en Telecinco si aún no están de acuerdo con que ella trabaje allí me gustaría saber su opinión y nos vemos en la próxima por favor no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en la próxima noticia